Soberanía Argentina, banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde Mena, Pinto a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra. Este lobo y el bajito, lleno de risa en la tierra. Ya es una risa de madre, viendo en el diez al compadre que me la risa latente. Su risa en todas las fotos de los hipocombatientes. Y que es un tipo de hoy, de tácticas ya no ando, pero un consejo les doy. La pelota siempre al pie es que ocurrirá un promenio.